Nunca dejes que te apague esta confusión Nunca mires la mirada desconfianza No te entregues egoísta al amor Baila, baila, baila con pasión Baila esta canción Goza, goza, goza la emoción Que te da el amor Con una mirada ilusionada Con el sobazón Para perder toda la razón Baila, baila, baila con pasión Baila esta canción Goza, goza, goza la emoción Que te da el amor Con una mirada ilusionada Con el sobazón Para perder toda la razón Baila, baila, baila con pasión